¡No estoy en esta tribuna! Yo me pregunto, si alguien dice yo no pedí la salida de alguien, pero en la misma entrevista dice yo fui y presenté la renuncia, si él seguía, ¿no es lo mismo que pedir la salida de alguien? Sola Barrieta y Bonini no fueron ni serán nunca buenos amigos. El round mediático que desclasificó Guarelo y que habría terminado con la salida de Sola Barrieta tuvo un nuevo episodio este fin de semana, luego de las declaraciones del trasandino, quien negó todo lo informado por el periodista deportivo. Ese día tuvimos una discusión futbolera con Fernando Sola Barrieta, una discusión en privado. Y como toda discusión de este tipo, son muy pasionales y se levanta el tono de voz. Y es mentira que le ofrecí combos, eso es absolutamente mentira. Pero jamás, jamás dije que Sola Barrieta trabajaba en el área deportiva de TVN, yo no trabajo, y es testigo todo el canal. Estas declaraciones de inmediato encendieron a Sola Barrieta, quien tras su salida del canal de todos los chilenos, no se guardó nada al enterarse de los dichos de su antiguo compañero de labores. Conversamos con él y esta fue su reacción. La respuesta de Sola Barrieta saca al baile un nuevo protagonista en esta pelea, el departamento de prensa de TVN, a quien culpa de aceptar presiones para su despido. Por lo mismo, falta que sea el departamento de prensa de TVN quien informe por qué balanceó la pesa hacia el técnico argentino. Y se abre una lista ahí también interesante, porque entonces ya las respuestas no las tienen que dar, yo no las tengo que dar ni yo ni nadie, alguien te trae que responder. a ver por qué en esa situación hubo un director de prensa, o un subdirector de prensa, que fue quien me comunicó la decisión, Gianfranco Bazzarola, que aceptó esta situación. Pero esa ya es una respuesta que yo ya no me corresponde dar mucho. Al leer la entrevista, creo que queda todo súper, súper claro. Más allá del intento conmovedor de esconder la verdad, la verdad está ahí mismo en la entrevista. Ahí mismo se dice. Así que yo no tengo nada más que agregar. Como puede ver, Fernando, si bien conversa con la prensa, parece estar cansado del tema. Claro está, no sin antes aludir a la intención del técnico argentino de ocultar al público la verdad sobre el episodio que gatilló su salida de la señal nacional y la supuesta cofradía argentina al interior de TVN. ¿A qué corresponderá este nuevo round mediático entre el hoy ex hombre de TVN y el técnico? Entonces no es que se vuelvan a decir cosas. Esa es la primera vez que Bonini dice algo respecto al tema y me parece que faltaba esa parte de la historia para tener las dos miradas de un tema que fue muy complejo, muy desagradable. Creo que en algún momento, aunque es difícil, va a tener que hablar la tercera parte, que es el canal, digamos. Aunque la definición del canal ya es en sí una editorial. El haber tomado la decisión que tomó me parece que es una definición. Remitiéndose a los hechos está más o menos clara, para mí al menos está más o menos clara lo que pasó. Y en ese sentido podrán los dos seguir hablando por años de años, pero es más o menos evidente lo que pasó. Tienen un problema personal, evidentemente. Fernando ahora que está fuera de TVN quizás puede decir más que cuando estaba adentro. A mí me parece lamentable la situación en general. Al parecer en esta pelea de comentaristas la última palabra no está dicha, ya que tras la defensa de Bonini, es Fernando quien vuelve a recalcar lo que para él es una ciencia cierta. Su salida de TVN fue gatillada por el técnico argentino, agregando además a esta pelea una última interrogante. ¿Hubo realmente una presión indebida ejercida por el técnico al departamento de prensa de TVN? Comenta junto a nosotros siendo parte del programa, usando el hashtag viendo intrusos, como lo hace en este instante Lola Chamorro, José. Dice, me carga la parada de víctima de Sola Barrieta. ¡Hum! A mí me encanta esta noticia porque tanto se ríen de las parándulas y ellos son lo mismo, ¿cierto? Es como una pelea de Daniela Cristi con Sandy Boquita. ¡No! Ellos son las parándulas. Micala Rivero, el medio. Ellos son las parándulas también. Pero yo quiero contestarle también ahí a nuestra televidente que efectivamente... No, ¿qué víctima? Tiene toda la razón. Toda la razón. Además, con la Ale, recién hicimos el ejercicio de ver la entrevista y el gallo efectivamente dice que él renunció tres veces y seguía a su lado arresto. O sea, de verdad, claro, yo no pedí la cabeza a él, pero a de renunciar, si es que sigue a una persona, es exactamente lo mismo. Tiene toda la razón. Yo creo que ella piensa que él es víctima. No, porque yo creo que esta amiga que nos insinúa eso... No, no insinúa. Esta gente en decir que él tiene el papel de víctima, ¿por qué? ¿Por qué Sola Barrieta no llega y dice, ¿sabéis qué? Les cuento al público que tanto me quisieron en vértigo, que tanto me quieren ver la televisión, que tanto me ven en ese canal deportivo. Les cuento la verdad. Esto fue lo que pasó. Pero si es la tuya, es la víctima. Guauquito, ¿ha contado el problema con exactitud? Acá faltan dos cosas. Sí, yo te quiero preguntar algo, Guauquito. Esta entrevista en la revista El Sábado que usted puede buscar en internet apareció este fin de semana con el diario Mercurio. Él como que trata de desmentir lo que se instaló públicamente. Te voy a contar qué es lo que trata, pero antes ahí la gente en la casa ya está escribiendo también a nuestra red social, hashtag, viendo intrusos, que ahí le faltó ponerlo. Dice, es obvio que Bonini hace eso para tener algún lugar en la pantalla chica de la televisión. Besos y saludos. Acá Bonini lo que trata de hacer es decir, primero aclarar, que él en ningún momento le ofreció combo. Eso le importa mucho dejarlo en claro, que no le ofreció combo. Él, a ver, él dice, hay una parte, yo reconozco que fui y dije que en estas condiciones no podía trabajar. Por lo tanto, también ahí directamente estoy diciendo en estas condiciones, o sea, con esta persona yo no puedo trabajar. Ahí me gustaría, sin duda, pidió la cabeza y eso queda claro en la entrevista. A mí lo que me gustaría es que a Fernando Solá Barrieta, y lo voy a repetir majaderamente, le pregunten por la imagen de Pedro Carcuro. Me parece que eso es lo que pasa. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso de Pedro Carcuro o a Fernando Solá Barrieta? Yo creo que aquí estamos tratando de desintalar una cuestión que es importante. Yo creo que Fernando Solá Barrieta... No, no estamos desintalando nada. Es que efectivamente yo creo que en esta pasada es la víctima. Efectivamente es la víctima. Pero es la víctima solo de Bonini. Se pidió su cabeza y efectivamente cuál fue la cabeza que se cortó. La de él. Pero es la víctima solo de Bonini. Igual he escuchado a mucha gente decir que fue Pedro Calculo, Calculo... Calculo. El que habría ahí metido la llaga y él sería el responsable y por respeto a esta leyenda, nadie dice nada. Por miedo a esta leyenda. Las mentiras siempre se saben. Tenemos un mensaje de una amiga que está escribiendo. Pamela Torres. Dice, ¿qué tanto alega Solá Barrieta? Si no tenía ni un brillo. Si lo echaron, fue por algo. Saludos al guaguito. Yo quiero mirar varias cosas. Primero, Pamela, de cierta manera, claro, puede ser que Solá Barrieta esté diciendo una verdad. O sea, Bonini puede decir, puede decir, claro, dice, renuncié tres veces porque, claro, en el fondo también está diciendo, yo sigo si es que este señor se va. Pero más allá de eso, los que toman la decisión de echar a Solá Barrieta, o más bien no renovarle su contrato, son los de Televisión Nacional, por Dios. Ellos lo pusieron, de hecho, partieron sacándolo de deporte y poniéndolo en otro lado. Y además, también Solá Barrieta, que algún me da culpa porque él no estuvo dispuesto a ganar menos plata. También convengamos eso. Es que su TVN no lo quiso dejar sin trabajo. Es súper importante lo que estás diciendo porque, además, a Fernando Solá Barrieta no le echaron de TVN. Es que eso es muy importante lo que estás diciendo. Fernando Solá Barrieta quisieron cambiar el contrato que se dedicara al área de entretención. Y, ojo, era un contrato bastante, por lo que entiendo, bastante positivo. Era un contrato con vías de seguir aumentando, de tener otras opciones, incluso de volver al área deportiva en algún minuto. Entonces, de verdad, yo creo que aquí hay... ¿Le faltó flexibilidad? ¿Le faltó adecuarse a los tiempos que vivimos hoy? ¿Qué pasa? No, pero yo aquí... Quiero decir una cosa. Déjame terminar una cosa, José. Yo creo... Quiero prestarle ropa un poco a Fernando porque yo creo que hay una cosa re importante. Cuando uno está en caliente, cuando uno está con la emocionalidad, que es bien lo que dices tú, Jenny, yo creo que muchas veces uno efectivamente no es tan flexible. Pero es la emocionalidad lo que te guía, lamentablemente. Y en ese sentido, yo creo que eso le pasó a él. Yo estoy con la Jenny, ¿eh? Yo creo que... Voy a leer ese Twitter. Dice, si ya lo despidieron de TVN, ¿para qué Fernando sigue llorando? Si no, lo van a volver a contratar. Porque está una pelea como de las farándulas y les gusta a ellos pelearse, si por eso a mí me gusta esta pelea. Ya, pero en este caso es Bonini quien reactiva a la Mechita dando esta entrevista. No es Fernando Solavarrieta que vuelva a salir de la nada. Yo acá quiero defender a Solavarrieta, a pesar de que yo siempre... Para mí no es mi mejor comentarista deportivo. ¿Él por qué se iba a quedar en TVN si lo que quería? Mi mejor, mi mejor. ¿Cuál es tu mejor? No, no sé, no es Solavarrieta claramente. Pero ¿por qué se iba a quedar en TVN si solamente le echaban a la presión de entretención? Y él quería deporte. ¿Por qué se tenía que quedar en el otro mundo? No, yo no he dicho que no lo quiera hacer. Lo que pasa es que también hay que tener un poquito de respeto con la gente que de verdad se queda sin pega y que de verdad no sabe qué hacer cuando se queda sin pega. Y sin duda. O sea, de verdad que... No digamos que... Primero no se quedó cesante porque tiene otra pega. O sea, eso ya de tener otra pega, de tener qué hacer y salir todos los días de su casa, ya es algo importante. En segundo lugar, sigue estando en los medios de comunicación. En tercer lugar... No lucharon, Ale. Él ganaba mucho dinero. Pero ¿sabes qué? También eso me da un poco elata a mí. Queridos míos, quiero llevar la conversación hacia otro foco porque también esto deja en evidencia algo que a lo mejor usted en su casa ha escuchado muchas veces, el tema del matonaje, las amenazas, cosas que a veces están escondidas detrás en la televisión y que salen a la luz pública. En este caso, él asevera a Fernando Solavarrieta que habrían más ofendidos, más matonaje y que no sería la primera vez que Bonini hace. Es que ese es el punto, Jenny, y muy bien. Porque una cosa es lo que dice la Ale, que es que tiene respeto a las personas que pierden su pega realmente y que ganan su aldominio, un montón de otras cosas que sabemos, ¿no cierto? Que no es comparable con la situación de Fernando Solavarrieta. De hecho, él no está cesante, él sigue trabajando en otro canal, ¿no cierto? Ya, eso es una cosa. Y lo respeto también por la gente, por el público que sigue a todos estos personajes, que tienen que saber y tienen derecho a saber la verdad. Porque sí hay otros personajes en este problema, sí hay otra verdad. Pero espérate, eso es lo que yo discuto. Perdona, de frenteón o descartarla, esclarecer la situación. Pero espérate, pero no entiendo, ¿por qué la gente tiene derecho a saber lo que pasa atrás de pantalla? Porque están culpando en la imagen solamente a un culpable en esta situación. No, sí, pero creo que hemos llegado a un punto donde pareciera que la transparencia es lo más importante. A mí me parece que lo que la gente necesita es buena entretención y buenos profesionales. Cuando ya queremos como que la gente se entre... ¿En este país se aburrieron de las opciones maquilladas y desfrazadas? Yo estoy de acuerdo con que se sepa la verdad, por favor. Aquí a la gente hay que ofrecerle un buen relator deportivo porque eso es lo que la gente se merece. Cuando ya le empezamos a contar a la gente las intrigas que hay detrás de pantalla, es porque no somos capaces de tener un buen producto en pantalla. Yo estoy de acuerdo con esa relación, estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero acá tengo que decirte algo, José. Son cosas diferentes. Que alguien, que uno de los protagonistas, saltó a la palestra y fue instalado como el sindicado de Sacara Solabarrieta. Recordemos que esto no lo hace Solabarrieta, tampoco lo hace Bonini, lo hace específicamente Guarelo. Que es de la competencia. Que es de la competencia. Cuando uno se salta, definitiva, hay que agarrarlo. Llega, ¿no? Bajos de la competencia. Alabamos. Gracias por suerte.